Hola, soy Julio Muñiz. Muchas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Mi invitado es Raúl Hernández. Raúl es consultor para profesionales. Es experto en desarrollo personal y profesional. Sabe muchísimo de redes sociales. Hoy todo el mundo deberíamos por lo menos entenderlas. Así que hoy vamos a platicar sobre las redes y cómo utilizarlas como herramienta profesional. Raúl, muchas gracias por hacer tiempo para platicar con nosotros. Para quien no está muy familiarizado con tu trayectoria, con las cosas que has hecho, platícanos brevemente qué has hecho, cuál ha sido tu carrera profesional y cómo has llegado al punto en el que te encuentras hoy. Pues mira, yo empecé trabajando en hace ya más de 20 años, Dios mío, en multinacional de consultoría, multinacional americana, entonces eran Big Six, luego fueron Big Five y ahora son solo Big Four. Y tuve una época trabajando en este entorno, pero el cuerpo me pedía otra cosa distinta. El cuerpo me pedía trabajar en entornos más pequeñitos, entornos donde yo pudiera tener más impacto. Y a partir de ahí es cuando me independicé y empecé a trabajar en proyectos más chiquitos, más asesorando a empresas más pequeñas, donde tenía la sensación de que podía tener mucho más impacto. Y en paralelo a esa actividad de consultoría más empresarial, también me iba surgiendo la inquietud por, oye, cómo puede uno en este mundo que nos ha tocado vivir, ir gestionándose a uno mismo mejor. Tanto desde un punto de vista profesional de, oye, mi carrera, cómo la hago avanzar o cómo asumo responsabilidad por ella, como a nivel personal, que yo creo que es algo que todos a medida que vamos madurando, pues nos va generando cada vez más inquietud. Y es hacia ahí, hacia donde he hecho progresar mi carrera profesional, trasladando pues todas esas ideas o acompañando a personas que pueden estar atravesando esos procesos. Bueno, mira, compartimos algo, yo también trabajé muchos años en el mundo corporativo y también llegó un momento en el, bueno, algunas veces me echaron, otras veces regresé, y otras veces decidí irme, pero también llegó el momento en que empecé a sentir la necesidad de hacer algo diferente. Dime una cosa, antes de pasar al tema que nos traía a platicar hoy, quiero saber, ¿cuál fue el reto más grande de trabajar en una compañía grande, de esas grandotototas donde tienes todo a la mano? ¿Cuál fue el reto más grande? Si fue tener recursos o cambiar la mentalidad, ¿cuál fue el reto más grande? De pasar de una compañía enorme con muchísimos recursos a sentarte enfrente de una computadora y lo que se genera está a partir de tu creatividad. ¿Cuál fue el reto más grande? Creo que hay una parte que tiene que ver con creatividad y luego hay otra que tiene que ver con el hecho de que cuando estás en una de esas compañías vas subido en un transatlántico y no te das cuenta de que vas subido en un transatlántico y de la cantidad de cosas que son fáciles precisamente porque vas en ese transatlántico. Desde conseguir contactos, clientes, la cosa absurda. Yo me acuerdo mi primer trabajo es toma pues cómprate una maleta, tienes un traje, agarra un avión, sube, vete. Claro, cuando empiezas a ver el pasaje del avión me lo tengo que pagar yo porque sale de lo que yo gane de este proyecto y empiezas a hacer números y dices, claro, hay una serie de cosas que empiezas a decir, tengo que adaptar el chip porque yo siempre digo todo tiene pros y contras y de hecho tengo aquí atrás el yin yang que significa eso, ganas muchas cosas cuando sales de ese mundo pero hay otras que pierdes y otras que tienes que, eso toda esa sensación de que todo depende de ti mismo para lo bueno y para lo malo, que si no das pedales el barquito no se mueve. Cuando en el otro lado pues podías tener una época mala y tú te dejabas ir pero la compañía tiraba de ti y eso tiene su valor. Ahora yo creo que como dices no hay uno que es mejor que el otro, un mundo, el mundo corporativo, el mundo autónomo, independiente del emprendedor, es para cada quien. También creo que tiene que ver con los momentos, no sé si te pasó, también es cuando eres joven te quieres comer el mundo a mordidas y eres capaz de trabajar 24 horas al día, los 7 días de la semana y después cuando a lo mejor empiezas a tener familia, tienes otras necesidades, empiezas a buscar y lo que decías también hace rato, empiezas a ver un poco más por ti y creo que también tiene que ver con eso, con los intereses, las necesidades que vas teniendo. Te tocó cambiar del mundo corporativo al mundo autónomo antes de la pandemia, mucho antes de la pandemia. Mucho antes. Ahora muchas personas se han visto obligadas a hacerlo. Desde tu perspectiva que trabajas como consultor con profesionales también, ¿cuál es lo más difícil ahora? Que personas se han visto obligadas a lo que se conoce como la reinvención profesional. Yo creo que hay dos factores. Uno, la pura reinvención profesional de llega la pandemia, mi compañía entra en crisis o mi sector entra en crisis y donde yo pensaba que estaba seguro, pues ahora no lo estoy y tengo que buscarme la vida por mi cuenta. Pero incluso aunque sigas en la misma compañía, te tienes que enfrentar a una forma distinta de trabajar, al trabajo, a trabajar en casa, a organizarte y claro, si yo que ya venía acostumbrado a esto, había días que se me hacía pesado o había semanas que se me hacía pesado, para las personas que estaban acostumbradas a una dinámica de oficina, a una dinámica de estar con más gente. Ha tenido que ser muy duro, ha tenido que ser muy duro y creo que ha habido gente que le ha costado tiempo acostumbrarse. Algunos se han acostumbrado demasiado y ahora les cuesta el cambio al otro sentido, ¿no? Pero sí que creo que ha sido un impacto muy grande, sobre todo yo creo que es la experiencia compartida, ¿no? Cuando no es solo yo, sino ves que todo el mundo está igual, cierta sensación de shock, ¿no? Para todo el mundo. Sí, yo creo que independientemente de cómo, como dices, de cómo trabajes en la oficina, la relación humana es muy difícil dejar de tenerla. Yo creo que, y también trabajando en las compañías grandes, yo digo que hay muchas juntas de elevador, aunque te encuentras en la cocina y ahí se deciden cosas. El roce, el roce, creo que es muy útil. Hay una microcomunicación que va en los momentos en los que no comunicas nada, pero que es necesaria para que luego la comunicación en los momentos relevantes fluya. Hay una confianza, hay un conocerse, que luego cuando hablemos de la parte de redes sociales, pues para mí es una de las claves también. Hay como un lubricante social que se produce en la relación, que sin ello todo queda forzado y yo creo que todo el mundo ha tenido la experiencia de eso, de entrar en una reunión de Zoom. Me falta, me faltan los cinco minutos antes y me faltan los cinco minutos de después. Venga, te curioso que lo dices porque nosotros en el equipo lo que hacemos es eso mucho. Antes de empezar, en el Zoom tomamos unos minutos y hablamos de cómo nos fue en el día anterior, si estamos viendo una película, una serie o algo, lo que hace falta y después de ahí salen otros temas que van llevando la agenda, pero sí es importante. Ahora, antes de pasar a lo de las redes, dinos, desde tu experiencia, cómo has, no digamos que se ha adaptado, no es que has llenado esos espacios porque es difícil llenarlos por completo, pero cómo has adaptado, cómo has llenado eso, cómo has tenido el contacto con tanto clientes, amigos, en fin, a partir de esta nueva experiencia de trabajar virtualmente. Pues fíjate que para mí ha sido como que ellos han venido a mi terreno. Digamos que yo ya tenía más costumbre de trabajar con distintos clientes, de no tener una vida tan centrada en viajar a Madrid, en mi caso, en hacer vida allí. Entonces, cuando todo el mundo se ha visto obligado a eso, yo era un poco como la referencia, el que sabía hacer una videoconferencia o el que cuando veía que las videoconferencias no funcionaban porque se intentaban meter dinámicas de reunión presencial y obviamente hay que cambiar. Entonces, en mi caso ha sido contracíclico, es decir, yo me he visto más útil todavía en este entorno de lo que me había sentido previamente porque sentía que yo tenía una habilidad que los demás no tenían. Entonces, en ese sentido, me ha funcionado bien. Pero yo había habido alguna vez, creo que fue este otoño, que viajé a Madrid y dije, es que hace año y pico que no hago este viaje, cuando antes era prácticamente semanal. Y ese impacto mientras iba manejando era como, uf, uf, parece mentira lo que hemos aguantado, pero a ver cómo retomamos esta dinámica, porque es fácil que la inercia te lleve a seguirte quedando, a seguirte, entonces salir del cascarón yo creo que también es importante. Fíjate que hay una cosa que a mí me sorprende mucho y es que los cambios ahora son muy rápidos, son muy acelerados. Antes los cambios tomaban mucho más tiempo y la tecnología tiene que ver con esto. Creo que hubo un momento en que pasar de la llamada telefónica al mensaje de texto tomó algún tiempo, pero creo que del mensaje de texto a la videollamada fue rápido y en realidad creo que casi todo el mundo se ha más o menos adaptado. Personas que podrían parecer que es que no va a poder hacer un Zoom o le va a costar mucho trabajo organizar una llamada en Zoom o algo, lo han aprendido a hacer. Y hasta cierto sentido, no sé si compartes conmigo esto, yo creo que la tecnología se ha convertido en un lenguaje, que hay que aprenderlo porque si no te conviertes en un analfabeta y es imposible hoy en día funcionar profesionalmente en un nivel si no la tienes. Y creo que más o menos pasa lo mismo con las redes sociales, que tienen un lenguaje y no sé si, perdón repetir, si compartes conmigo esto, que también que tiene que ver con un poco esa sensibilidad de cómo las aprendes, hasta dónde lo puedo llevar, qué está permitido o no. Ahora sí, hablando de redes, me gustaría saber esto. Desde desde tu punto de vista, ¿cuál es? Todo el mundo las utilizamos de manera personal, pero ¿cuál es la diferencia? ¿Dónde se marca la diferencia? ¿Cuál es ese detalle que dices? No, para hacerlo de manera profesional hay que hacer esto. Fíjate, yo te diría que es un continuo. Es decir, desde el uso 100% personal con un nick inventado y probablemente que no podrías reproducir en un currículum vite, al uso extra profesional de personas que sólo están en las redes hablando de su libro o su curso o sus servicios y no hablan de otra cosa. Creo que hay un continuo en el que el término medio suele ser bastante virtuoso. Es decir, cuando actuar sólo desde el punto de vista de que son mis redes personales, no debería hacernos ciegos al hecho de que otras personas nos pueden ver y otras personas pueden ser compañeros de trabajo, otras personas pueden ser clientes, otras personas. Entonces, hay que tener cierto cuidado. No puedes hacer tus fotos de fiestas y de borracheras todos los fines de semana como si hay que tener cierta cierta prueba. Del otro lado también pecas. Es decir, si haces el uso 100% profesional, al final te conviertes en un robot que no cae bien, que a nadie le interesa, porque tú a ninguno de tus amigos le soportarías que sólo te hablase de trabajo o de que te intentase colar un acceso a tu curso o al producto que tú vendas. Entonces hay que moverse en ese terreno intermedio. Y para mí yo creo que es, pero como lo haríamos en la calle. Es decir, cuando nos relacionamos con otras personas, pues nos relacionamos sabiendo que tenemos un rol profesional y que tenemos que cuidar y que si surge una oportunidad de hacer negocio, pues la vamos a aprovechar, pero siendo una persona con cara y con ojos, no olvidar nuestra faceta personal. Creo que en ese equilibrio es donde es interesante navegar, también siempre dentro de las preferencias personales. Es decir, que tampoco creo que haya un equilibrio justo al que todo el mundo se tenga que ceñir, sino que todo el mundo puede encontrar el huequito en el que se encuentre común. Ahora Raúl, me lo pones muy difícil, sinceramente, porque me estás hablando que lo que funciona en las redes sociales es más o menos el sentido común. Y el sentido común no funciona ni de manera presencial. Todas las veces vemos cosas que decimos, pero caray, ¿cómo dijo esto? ¿Por qué hicieron esto? ¿Cómo se atrevieron? Y si esto es lo que regula un poco la interacción, comparto contigo, que hay que ser muy humano, pero para darles un poco más de norte a las personas, ¿qué deberíamos decirle? Esto está bien, hasta aquí está bien, ¿cómo manejarlas un poco más? Dale, desde mi punto de vista, una parte importante de usar las redes con un, teniendo en cuenta que eres un profesional que está en las redes, yo diría que ese es el punto, ser un profesional que está en las redes, implica probablemente empezar dejando caer de vez en cuando, pues en tu bio o en tu enlace a tu LinkedIn, a qué te dedicas, qué puedes hacer por las otras personas. Es decir, no se trata de irlo pregonando todo el rato, pero sí que quien acceda a ti tenga una idea, puede hacerse una idea más o menos clara de qué haces y a qué te dedicas. Otro elemento importante es comunicar o proporcionar a quienes te siguen elementos de valor relacionados con lo que tú haces. Lecturas interesantes, tips, cosas que puedan ser útiles y que puedan ser una prueba de valor para el que potencialmente te quiera comprar. Eso no quiere decir que tengas que estar todo el rato haciendo eso, quiere decir que de vez en cuando hagas eso. Otra cosa por el lado de la habitación es no te metas en fregaos, no te metas en guerras, no te metas en discusiones políticas, no te metas en situaciones que no harías en público porque sabes que te estás atribuyendo una serie de características que te pueden perjudicar. Y el último elemento que yo añadiría en este punto es no crees un personaje distinto a quien tú eres. Es decir, no hagas la fachada perfecta del profesional, que luego cuando la gente te conozca diga no cuadra, este no eres tú. Hay que buscar ser genuino, ser auténtico, pues eso, sin hacer locuras y sin decir barbaridades, pero sí que quien te identifique en las redes luego cuando trabaje contigo diga, ah pues sí, no hay diferencia entre quien yo veía en las redes y quien he conocido trabajando o interactuando. Y esto tiene que ver con lo que decías hace unos minutos también, que si no te conviertes en un robot, ¿no? Y también un poco, no sé si todo el mundo está, desde tu experiencia, si todo el mundo está consciente que las redes sociales pueden ser una herramienta, bueno, pueden ser una cosa de distracción, el ocio, el entretenimiento, pero también pueden ser una herramienta. Y como cualquier herramienta puede utilizarse para un montón de cosas, como un martillo o puede utilizarse para algo bueno o algo malo. Pero no todo el mundo creo que está consciente de ello. Y como dices, a lo mejor no es de tu entero interés estar comunicando todo el tiempo lo que haces, pero a lo mejor de repente dejarlo, dejarlo caer ahí dentro de otro contexto vale la pena. Ahora dime una cosa, es necesario. Antes voy a hacer un paso atrás. Como profesional se puede vivir hoy en día y se puede tener éxito profesionalmente sin utilizar las redes sociales. Sí. No tengo ni la menor duda, tengo un montón de amigos que no tienen redes sociales, ni las han tenido nunca, y tienen unos trabajos extraordinarios, tienen una cantidad de, un éxito profesional increíble y un éxito personal increíble. Quiero decir, que yo no soy tampoco de los que dice te tienes que subir al carro de las redes. Hubo una época que recordarás cuando decían que cada negocio tenía que tener una página web. Y veías hasta la ferretería de la esquina poniendo una página web. Y dices, a la ferretería de la esquina lo que le interesa es que pase gente por delante y que la gente le conozca y que salgan las páginas amarillas como mucho, ¿no? Pues esto es igual. Hay segmentos donde puede tener interés estar en las redes sociales, pero se puede ser perfectamente exitoso sin necesidad de estar en las redes sociales. Entonces, creo que es más al revés. Creo que si tú de forma natural estás en redes sociales, puede que tenga sentido el meter tu parte profesional ahí. Pero no necesariamente tienes que hacer algo que va contra tu naturaleza. Si tú nunca has estado en redes sociales y pasa mucho, ¿no? De repente a un profesional que le dice no, que tiene que estar en redes sociales. Entonces, una agencia le crea su cuenta de Twitter, una agencia le crea su cuenta de... Y ves que no hay una interacción real. Ni siquiera son ellos los que crean los contenidos. Entonces, es marketing, pero no es una gestión real de redes sociales. Ahora, por otro lado, yo en el programa he tenido muchos invitados profesionales de recursos humanos y hasta donde alcanzo a entender es que los profesionales de recursos humanos utilizan mucho las redes sociales para reclutar personas. A lo mejor también es como... A lo mejor no es estrictamente necesario, pero como decíamos, puede ser una herramienta. También entiendo que... No sé si es algo así como el 60% de personas. Lo primero que hacen para buscar cualquier cosa, una tintorería, una panadería, cuando cambian de casa o cuando llegan a una ciudad, es buscarlo en Facebook. O ahora en Google, ¿no? Cualquiera de las dos opciones. Pero como... A lo mejor no es estrictamente necesario, pero vale la pena. A lo mejor es una herramienta que se puede utilizar. Ahora, para estar en redes sociales, ¿hay que especializarse en ellas? Hay que entenderlas. O es algo más de sentido común, como seríamos en cualquier otro ambiente y vas aprendiendo cómo te vas manejando. Yo creo que es una cuestión de flow. A ver, evidentemente, si tú sabes hacer algo especialmente bien, yo que sé, pues tienes habilidades de copywriting o tienes habilidades para crear vídeos pues bien iluminados y bien con buen sonido, pues tienes una pequeña ventaja. Pero si adquieres esas habilidades de manera superficial y las pones sobre una base que no se sostiene, que es tu presencia genuina, tu interés por conversar con otros, tu interés por compartir contenidos, entonces el pastel sale raro. Es verdad que tener a una persona genuina, si le añades los toquecitos de tener esas habilidades especiales, pues fenomenal. Pero para mí lo más importante es lo que va antes. Está esa parte de ser genuino, de tener algo interesante que contar, de ser una persona interesante o tener valor que aportar a los demás. Y esto que dices tiene toda la razón y además no es tan distinto a lo que pasaba antes de las redes sociales. Esto de la ser auténtico, ser diferente, yo creo que es más importante incluso que ser bueno. Yo utilizo mucho el ejemplo de el presidente Trump, de Donald Trump. Como dijiste, como haciendo caso al consejo que nos dices, diste hace unos minutos, no me voy a meter en un berenjenal hablando de política, pero solamente voy a decir que Donald Trump ganó por ser distinto, básicamente, porque era la opción diferente a 11 candidatos en el Partido Republicano. Y él, por ser diferente, porque era el que no venía de lo mismo, la gente entendió que era una opción distinta. Una parte, no solo de ser distinto, porque ser distinto tiene que tener además, es decir, ese ser distinto tiene que estar conectado con algo más. Es distinto y además apela a una identificación con su público potencial que otros no se habían atrevido a tener. Aunque dijese la serie de cosas que dijeron, y yo tampoco me voy a meter en ningún berenjenal, pero las decía de una forma mucho más clara, mucho más directa. Entonces consiguió, lo que yo siempre digo, salirte un poco de lo políticamente correcto, porque es lo que va a hacer que mucha gente te odie, diga, no me gusta, pero lo importante es a quién sí le gustas, a quién sí le caes bien, con quién sí conectas, porque esos son los que te van a comprar. El problema es que si nos mantenemos tibios en un término medio, no impactamos, no generamos emoción, no generamos... Entonces ese es un tema que cuando hablamos de profesionales en redes sociales ves mucho, mucha gente que va pisando huevos, no va, no quiero yo, no quiero meterme en ningún lío, con lo cual la comunicación es plana, es que eres igual que otros 200, entonces no llamas la atención por nada, no conectas con nadie por nada, y eso sí que es una inversión fallida, porque ahí sí que todo lo que hagas no tiene ningún impacto. Y hoy más que nunca el péndulo se mueve de orilla a orilla y tiene que uno tomar partido en alguna de las cosas, además, como dices, es imposible, a pesar de ir pisando huevos sin querer romper ninguno y sin querer meterte en ningún problema, es imposible gustarle a todo el mundo, así que más vale gustarle a la gente que le gusta, así que le gustes bien. Era la clave que decía Bill Cosby, al que entiendo que no se le puede mencionar ya tampoco, que está cancelado, pero él siempre decía, no sé cuál es la clave del éxito, pero la clave del fracaso es intentar gustar a todo el mundo, porque así te mantienes siempre tibio, entonces yo siempre defiendo que un profesional tiene que ser genuino, que tiene que mostrarse, que tienes que mostrar hasta tus rarezas, porque habrá gente que por tus rarezas te descarte, pero habrá gente que por tus rarezas se acerque a y eso es lo que quieres conseguir, encontrar a gente a la que acercarte. También podemos crecer desde esas rarezas, por supuesto, eso es muy importante. Por ejemplo, mira, me acuerdo que Michael Phelps, el nadador extraordinario, una vez leyendo un libro sobre esto precisamente, decía que, bueno, casi nadie se da cuenta, pero Michael Phelps físicamente no está muy bien, digamos, estructurado, tiene los brazos muy largos, extremadamente largos. Es que vaya envergadura que tiene ese hombre. Contrario a lo que debería considerar, o lo que se considera una anatomía bien o bien perfecta, vamos, no existe la perfección en la anatomía, pero una anatomía bien estructurada, él tiene los brazos muy largos y eso le permite ser un extraordinario nadador, así que también desde nuestras rarezas y desde nuestras imperfecciones podemos crecer. Ahora, para conectar con las personas bien, hay que ser, como dices, auténtico, hay que ser transparente, y esto tiene que ver con el networking. ¿Cuáles son las ventajas, desventajas o posibilidades de hacer un buen networking utilizando las redes sociales? A ver, yo creo que las oportunidades son enormes, porque tienes un montón de relación con mucha gente que en condiciones normales no tendrías. Yo siempre, ahora ya es de viejo hablar de estas cosas, pero claro, redes sociales estamos hablando que igual a lo mejor hace 20 años, cuando estaban en el Albur, tú comparabas, oye, yo cuando bajo al bar del pueblo veo a los mismos 10 personas todas las veces, no tengo posibilidad de saber qué piensa un premio Nobel que está en Ohio o qué piensa, no sé, un señor chino, y las redes sociales te dan esa oportunidad. Y ya no hablamos de celebrities con las que a lo mejor no puedes tener una relación directa, sino de personas de tu sector, de personas interesantes, de personas que pueden compartir un hobby contigo. El campo se abre de manera radical y no te ves limitado a la estructura física de contactar en tiempo y espacio con gente. Puedes abrir ese melón de manera enorme. Pero claro, de ahí a pensar que cualquier interacción en redes sociales ya se convierte en networking, pues hay un trecho muy grande. Había una intervención que hacía Seth Godin en un panel y él decía, networking y redes sociales no es lo mismo. Yo puedo tener miles y miles de amigos en redes sociales, básicamente porque acepta a todo el mundo, pero eso no significa nada. Redes sociales, un contacto valioso, es aquel que va a mover un dedo por mí si yo se lo pido, o aquel por quien yo moveré un dedo si él me lo pide. Y de esos hay poquitos. Yo tuve una experiencia, pues gente con la que interactuaba en redes sociales y nadie le mandé un mail haciendo una petición, tampoco era una locura de petición, nunca me contestó. Digo, pues eso te da lugar de que de todas las personas que tú puedes conocer a través de redes sociales, con quienes realmente estás haciendo un networking de valor, un networking que pueda tener algo, pueda llevar a algún sitio, pues son poquitas. Pero creo que pasa también en la vida real, de todas las personas que conoces en una fiesta, con quienes puedes acabar hablando un mes después, a lo mejor son una, dos o ninguna. Pues esto es lo mismo. Sí, completamente de acuerdo contigo. Pero sí creo, fíjate, por ejemplo, en mi caso, yo he encontrado, creo que el 80% de los invitados en el programa, que tenemos ya más de 200 y tan pico de entrevistas, las hemos encontrado en redes sociales. Personas como tú, que en el otro lado del mundo, bueno, a través de las redes nos encontramos. Y si eres transparente, obviamente hay veces que no se ha podido cuadrar alguna entrevista por cuestiones de agenda o por cualquiera así, pero si eres transparente y genuino y de lo que se trata es de compartir, generalmente la gente está dispuesta a compartir. Porque sí, hay que ser transparente, pero completamente de acuerdo. No pensemos que las redes sociales per se son networking. Networking tiene algo mucho más implícito y que tiene que ver con lo que hacíamos antes en la vida. La ventaja es que ahora tenemos la posibilidad de conectar con muchas más personas, como decías, no nada más con los mismos 10 que veíamos siempre en el bar. Ahora, otra cosa de la que se habla mucho, que también a mí me interesa mucho, es lo de la marca personal. Y qué tiene que ver, cómo se relaciona con las redes sociales. Si, por ejemplo, como decías hace un rato, publico fotografías de mi cumpleaños donde se me subieron un poco las copas. Eso estoy haciendo mala marca personal, pero si comparto un buen libro, eso es buena marca personal. ¿Cómo es esta cosa de la marca personal y las redes sociales? A ver, la marca personal, los que saben de esto, dicen que es todo el rastro que vas dejando. Así es. Tanto si quieres como si no. Es decir, que lo haces de manera consciente o inconsciente. Cuando tú estás publicando en redes sociales, digamos que tienes un poquito más de control respecto a lo que publicas o a lo que no, versus así te encuentran borracho en una discoteca, que ahí el que te vio, te vio y ya está. Entonces creo que sí merece la pena ser consciente de que cada vez, cada paso que das, cada interacción que das, cada contenido que publicas, está generando una marca personal. Ahora bien, creo que no hay que obsesionarse con tener una marca personal súper pulida y que todo lo que haga tiene que estar súper alineado. Volvemos a la parte genuina. Así es. No tiene que ser como es y si, en fin, voy a exagerarlo mucho, pero si uno es un borracho y en su vida real hace gala de ser un borracho, pues luego en las redes sociales no vendas otra cosa. Si no lees nunca, pues no recomiendes libros que no te has leído solo para incrementar tu marca personal, porque luego te van a preguntar y no van a saber de qué te están hablando. Por lo tanto, yo creo que es mucho, todo mucho más relajado. Es decir, sé tú mismo sin hacer ninguna barbaridad, pero no estás todo el rato preocupado de superproducirte. Hay una cuenta en Instagram, ahora no me voy a acordar, pero es de estas que se dedica a comparar las fotografías que publican los influencers y las influencers versus a las originales que toman, por ejemplo, agencias de prensa. Ya ni siquiera te comparo cómo te levantas un lunes a las nueve de la mañana y qué bonito estabas el sábado por la noche, sino la misma foto el sábado por la noche. Mira qué reto que se han hecho aquí para afilarse la piel, mira que no sé qué. Estar todo el rato produciéndote a un nivel excesivo, pues no merece la pena. Yo ahora estoy hablando contigo. Pues sí, me he puesto la luz porque quiero salir bien y me he puesto la lucesita atrás porque no quiero aparecer con la cama deshecha. Son cosas obvias, pero no voy a vender que tengo aquí una biblioteca de 200 libros. Bueno, no es verdad, no tengo una biblioteca de 200 libros porque todo lo tengo en el ebook. A eso es a lo que voy, con lo que hay que intentar ser genuino, sin exagerar y pretender dar una imagen que no es la tuya. Porque luego la gente te conoce y dice, uff, aquí. Y yo creo que el objetivo ideal es que cuando la gente te conozca diga, ah, pues eres tal y como me había imaginado. Sí, totalmente. Yo creo que esa es una buena recomendación, ser genuino, porque además creo que las redes sociales son eso, es la manera más fácil de conectar con alguien, que tenemos la ventaja de conectar con una red, con personas prácticamente en cualquier parte del mundo, pero en algún momento nos vamos a conocer, incluso virtualmente, pero va a tener que salir lo que somos realmente, ¿no? Quiénes somos y si no... Fíjate, yo hay un... en el mundo inmobiliario, ¿no? Cuando vas a ver un apartamento, dicen, mejor venir a verlo. Digo, no, dame toda la información a priori, porque si no me interesa, pues no perdemos tiempo ni tú ni yo. Pues creo que con las redes sociales pasa lo mismo. Cuanta más información yo te dé de cómo soy, de lo que pienso, de lo que te puedo aportar, de mis rarezas. Antes tú sabes si te... si podemos entenderlos o no. Y no te voy a hacer perder el tiempo mostrándote una versión fantástica de mí, para que luego cuando me encuentres digas, ups, esto no era lo que yo había imaginado. No perdamos el tiempo. Totalmente. Ahora el tiempo que es uno de los recursos más valiosos. Ya hemos hablado de muchas cosas en cuestión de las redes sociales y el manejo personal que se puede hacer de ellas, pero si tú pudieras resumirlo en, digamos, el ABC del manejo profesional de las redes, ¿qué consejos le das a las personas? Dos o tres cosas que digan, ojo con esto, atiende esto, si es para ti es así, que le podamos decir dos o tres cosas muy claras que alguien que dice, mira, yo nada más las uso para ver fotos de mi familia, pero ahora le está quedando claro que a lo mejor puede hacer un, llevarlo un pasito más, o quien está muy metido, pero que a lo mejor lo está haciendo de manera muy intuitiva. Si le podemos dar dos o tres consejos que digas, ojo con esto, esto es importante, mírate aquí, esto lo puedes extirar un poco más. Pues creo que lo primero sería plantearse cuál es el objetivo que tienes. Cuando tú estás en redes sociales, puedes estar de manera pasiva simplemente buscando información y te puede resultar útil, o puedes querer conseguir clientes, o puedes querer generar relaciones. Todas son cosas parecidas, pero no son exactamente iguales, entonces eso va a determinar un poquito hacia dónde vas. En base a esos objetivos, yo siempre digo que es interesante publicar contenidos. Para mí parte de la visibilidad en redes sociales pasa porque tú generes cosas interesantes, y eso no significa que siempre tengas que escribir el gran tuit o la gran guía de no sé qué, simplemente que tus reflexiones aporten algo, y que a través de esa participación la gente te pueda conocer, pueda ver cómo piensas y pueda ver qué puedes aportar. Y otro elemento que creo que es interesante es no sólo publiques contenidos, interactúa también. Eso significa ir y comentar las cuentas de los demás o participar en debates, siempre buscando la manera de añadir valor y de generar relación. Muchas veces, y yo creo que pasa igual a nivel sin redes sociales, las relaciones entre personas no son desde el primer día, ya somos súper amigos, o desde el primer día somos súper socios de por vida. Es un día tenemos una interacción agradable, al segundo día no me acuerdo muy bien quién eres, pero a la quinta dices, oye, es que hay una afinidad aquí con la que se puede trabajar. Pues yo creo que esa mentalidad de medio-largo plazo también es importante. Y luego creo que una variable importante es no busques la visibilidad o la viralidad por la viralidad. Me pasa mucho viendo TikTok, que parece que el objetivo es ser viral, aunque sea haciendo un bailecito y a ver si mi bailecito lo ve mucha gente. A veces es mejor que te vea menos gente, pero que sea la gente adecuada, o que interactúes con poca gente, pero que esas interacciones sean realmente sólidas, más que el hecho de que te vayan a ver, no sé, diez mil, cien mil personas. A mí este verano me pasó contento y era además una anécdota que no tenía nada que ver con lo profesional. Simplemente estaba tomando un café, se me acercó un señor mayor, empezamos a hablar, me contó su historia. Y al volver a casa yo lo conté en Twitter. Por alguna razón eso hizo clic en una serie de personas, llegó a alguien importante en el mundo del periodismo. Total, acabé hablando en la radio de la anécdota. Esa anécdota la pudieron ver, no sé, cincuenta mil, cien mil personas. ¿Impacto real que ha tenido eso? Cero. Cero. Entonces, conseguir viralidad por viralidad no te va a ayudar a nada. Es mejor hacer las cosas en pequeñito, pero con sentido y con valor. Esto del impacto yo creo que tiene mucho que ver con lo que decías al principio. Hay que tener un objetivo, hay que tener marcada qué es lo que quiero conseguir con ellas. Fíjate, de esto que acabas de contar, de la anécdota que te pasó, voy a contar una que yo alguna vez escuché. No me acuerdo si la escuché o la ley. En Nueva York, en Times Square, la esquina, bueno, no es la más popular del mundo, pero llena de anuncios y de gente todo el tiempo. Tres tipos se paran y le piden a una chica que les tome una fotografía. Es una historia real, que les pide una, que le tomen, que les tome una fotografía y ella les dice, denme su teléfono o su cámara. No tenemos, tómano con el tuyo y tú sabrás cómo hacérnosla llegar. Toma la fotografía. Perfecto. Ella, que yo que era, que ahí moría la historia, la anécdota. Días después lo cuenta en la oficina. Miren, me pasó esto. Me tomé una fotografía de estos tipos. ¿Quiénes eran? No lo sé. Lo único que sé es que sonaban escoceses irlandeses. Tenían acento escoceses. Al otro compañero de la oficina se le ocurre publicar la fotografía en Twitter y taggea a Twitter Irlanda. Dice, estamos buscando estos tipos. Alguien los conoce. Parece que son de Irlanda. Tardó dos horas, dos horas en que a través de personas llegaran y les hicieran llegar la fotografía. Y es exactamente lo que ellos habían pensado. No creo que tenían el plan exacto de cuánto tiempo esto, pero un poco demuestra el poder de bien utilizadas, con una intención, se pueden conseguir cosas. Pero... Fíjate ahí, Julio, hay un punto que también hay que poner sobre aviso. Que el hecho de que a alguien le haya funcionado eso, no quiere decir que si yo hoy lo intento otra vez, salga. Porque esto es como, funcionó una vez, fue gracioso una vez, pero a la cuarta vez que pongas eso en Twitter Irlanda, ya la broma se pasó. Entonces, cada vez que sale un ejemplo de éxito en redes sociales, yo siempre digo, ojo, con el éxito en general soy un poco crítico. ¿Cuánta gente ha hecho lo mismo o va a querer hacer lo mismo y no lo va a conseguir? Es como... No, totalmente. Es como lo que se pedía, hagamos un vídeo viral. Lo que hace viral a un vídeo, muchas veces está fuera de tu control. Sí. Entonces... Curiosamente, yo siempre he pensado que el éxito, una historia de éxito, una persona exitosa, es algo extraordinario. No todo el mundo es exitoso. Es extraordinario. Y por eso se llama así. Y para que suceda, tiene que pasar algo extraordinario. Es algo que rompe la norma y es imposible replicarlo. Porque todos los caminos e historias del éxito son únicas. Es imposible. La historia de una persona exitosa es completamente distinta a la de otra. Y así es imposible replicarla de la misma manera. Nunca pasa. Y curiosamente también con lo viral. Lo viral generalmente es accidental. Yo creo que hay dos maneras de hacer algo viral. Y es siendo extremadamente, pero de verdad, extremadamente bueno, por arriba, muy por arriba de la norma, para que llame la atención de todo el mundo, o que sea extremadamente malo. Que sea de verdad tan malo que alguien lo ve y dice, tengo que compartirlo. Tengo que hacer que todo el mundo lo haga. Pero son las dos condiciones. Tiene que ser extremadamente bueno, pero de verdad, muy por arriba de la norma, o extremadamente malo. Porque de otra manera hay tanto contenido en redes sociales que no vas a estar todo el tiempo compartiendo. Vamos a ver si esto se lo mando a mis amigos. Al tercer meme que envías y no ha gustado mucho, empieza la gente a decirte que por favor no mandes más videos o memes o algo así que. Yo por eso creo que muchas veces cuando se dan recetas de éxito también para la presencia de profesionales en redes sociales, se tira de fíjate cómo éste hizo esto y le salió bien. Yo siempre diría que no sea ese la vara de medir con la que mides tu satisfacción con las redes sociales. Porque si aspiras a que voy a conseguir unos cuantos followers, de hecho a mí me han contado, gente a la que le lleva la cuenta a una agencia y el cliente está enfadado porque no ha conseguido unos cuantos followers. Si me vas a medir por eso, no te preocupes que los compro. Los compramos. Y a la tienda y ya está. Tú estás contento, pero qué valor tiene eso. Claro, claro. No, yo creo que lo único que sí podemos tener como aprendizaje es que bien utilizadas pueden ser muy potentes. Tienen una posibilidad que antes no teníamos. Y una cosa que me gustaría preguntarte con todo esto que hemos hablado, podemos considerar que debe haber ya 15, 20 años que estamos viviendo con algunas de las redes sociales, cierto? Y parece ser que se han metido ya al tejido de la de la sociedad, a la fábrica de la sociedad. Ya son parte de nosotros, no? Ya no es bueno, la generación post millenial ya nació con ellas, ya es algo que no hay que explicarles, ya es parte de la vida. Pero tú crees que en ese sentido sean no sé cómo explicarlo, pero si es como que se han humanizado un poco más, se han formado, sean, son parte de la cultura de nuestros días. Ya no es algo ajeno, ya no es algo alternativo, ya no es algo que hay que explicarle a todo el mundo, como que se ha vuelto algo más natural. Y en ese sentido, lo que hemos hablado, Raúl, es que lo que funciona o no en ellas sigue siendo lo humano, sigue siendo lo que funcionaba antes. Totalmente. Yo me acuerdo que allá por el 2005, 2006 me pidieron mi opinión, por aquel entonces teníamos blogs, no? Eso era la red, pero éramos los raritos, no? Los que tenían blogs y interactábamos a nosotros, entre nosotros y había eventos donde nos juntábamos todos los que hacíamos blogs, era como muy, muy endogámico. Y me pidieron perspectivas para el año que viene, que qué iba a pasar con todo esto de la web 2.0. Y yo creo que va a llegar un momento que está cerquita en el que el umbral de entrada sea tan bajo que la red social será algo que use cualquiera, que use mi madre, que use mi tío del pueblo y dejaremos de ser especialitos por tener un blog. Y creo que es hacia ahí, hacia donde ha evolucionado. No diré que llegue al 90% de la población, pero es que ya no es tan especial. Yo recuerdo participar en un evento de mira, coges una foto, yo saco una foto ahora y ahora está en internet y la gente, claro, me hace sonar muy viejo, pero no fue hace tanto, no? No, no. Bueno, Raúl, más curioso es, esto es cuando hablo con gente joven, familia, sobrinos, algo, es hace 20 años no había Facebook. Ajá. Hace 20 años no había YouTube y hoy es difícil imaginar su vida, por lo menos la de una generación, sin estas cosas. Hace 20 años no existían, no existía el iPhone como lo conocemos hoy, no había el teléfono celular como lo conocemos hoy, las comunicaciones no eran así, pero siento que sí, que hablábamos también de la velocidad, como las transformaciones han pasado y sí creo que hasta cierto sentido se han humanizado, se han hecho más parte de la vida cotidiana y por eso mismo creo que sigue funcionando lo mismo que funcionaba hace mucho tiempo. Totalmente, yo creo que, y ahora que hablamos del metaverso, que parece que será como the next big thing, es que volvemos a lo mismo, es que volvemos a intentar recrear interfaces que nos hagan sentir cerca de los demás como si estuviéramos en la misma sala, que en el fondo es lo que queremos, con la ventaja de que en vez de tener que bajar al bar y aquí encontrarte con quien a lo mejor no quieres encontrarte, te puedes encontrar con alguien que vive en el otro lado del mundo y tener una experiencia asimilable, ¿no? Yo creo que en ese sentido las tecnologías abren un terreno fantástico, con su lado oscuro pero creo que ese lado oscuro a veces se le da más impacto del que realmente tiene. Pues sí, hay barbaridades que suceden y puedes encontrar el ejemplo de fulanito al que le acosaron hasta pero también lo encontrabas antes cuando no había redes sociales y a la gente le caneaban en el patio. En fin, que yo creo que en general enriquece las vidas, es como una capa adicional que nos da muchas cosas positivas y también otras que hay que gestionar con cuidado. No quiero dejar pasar esto rápido, esto que hablabas del lado oscuro, no en este contexto que decías que se dan acosos y cosas que no deberían de darse, por supuesto, pero ahora que hablabas también del metaverso y que parece ser que es lo que se viene de manera acelerada y que negocios, interacciones van a pasar mucho en este mundo virtual que se está creando. Lo que sí me parece curioso, cuando menos, por lo menos para tener atención, es que estas grandes compañías de alguna manera marcan tendencia en un poco cómo nos relacionamos, cómo percibimos la vida, lo que está bien, lo que está mal, lo que es éxito, lo que no es éxito y curiosamente estas personas que están programando estas plataformas no son necesariamente las personas con más juicio, no son necesariamente las personas que tienen el sentido común más común, son personas muy desinteresadas, no son desinteresadas. Eso, y son personas muy exitosas como emprendedores, sí, y a lo mejor les podemos aprender algo de eso, pero después del otro lado, no queremos ni hablar, Raúl, no queremos ni hablar de ellos. Están pensando en vivir en la luna cuando en este mundo hay muchas cosas por hacer todavía. ¿Qué opinión te mereces eso? Yo creo que, pero yo creo que sucede en todos los ámbitos, ¿no? Es decir, que te llegue el éxito de una manera tan masiva, tan indiscutible, creo que hace perder el sentido de la realidad. Probablemente ya para alcanzar ese nivel de éxito tengas que hacer unos compromisos con tu vida, que solo lo puedas hacer si tienes un nivel de obsesión o de peculiaridad que a una persona normal no haría esos sacrificios, ¿no? Creo que pasa a nivel del deporte, ¿no? Hace poquito Rafael Nadal ganaba su 21 Gran Slam. Probablemente Rafael Nadal será una persona estupenda, pero tiene algo en la cabeza que no es lo que tenemos todos. Así es. Y yo creo que con estos emprendedores pasa eso, ¿no? De repente te sientes el amo del mundo. En el fondo lo eres. Estás... Entonces, ese complejo de Dios, pues les lleva a éxitos. También es como todo. Creo que si Elon Musk es un poco peculiar, pues si le pones un micrófono cerca, pues va a decir algo peculiar y todos encantados de que sea la comandilla, ¿no? Probablemente por cada Elon Musk, pues hay 100 emprendedores que están haciendo cosas también y que no son tan peculiares, ¿no? Claro. Entonces, creo que a veces las noticias distorsionan un poco el sector. Pero claramente son gente que están en otro nivel y que tienen la capacidad de moldear cómo va a ser nuestra sociedad en el futuro. Como dices, no desde el sentido común y no desde el interés común, sino del interés propio. Si Facebook quiere que estemos en el metaverso es porque ganará mucho dinero con el metaverso, no porque sea bueno para nosotros. Si quiere que nos pasemos el día enganchados a Instagram, no es porque Instagram sea bueno para nosotros, sino porque a ellos les da dinero. Y si tú estás dejando de hacer tu trabajo porque estás mirando Instagram, a Facebook le da igual. Sí, totalmente. Eso, eso, no hay que perderlo de vista. Y curioso esto que decías de que les llega el éxito de manera tan rápida a algunos de ellos, cosas así. O por ejemplo, el caso de Nadal, que dices, tiene algo en la cabeza. Y también es curioso porque para alcanzar ese nivel en cualquier industria, en cualquier, haciendo cualquier cosa. Es muy difícil hacerlo teniendo una vida balanceada. Hay que desbalancear la vida para alcanzar, para llegar a esos niveles, porque es muy probable que estas personas sean extraordinarios emprendedores y es muy probable que nunca convivan con sus hijos o que convivan dos horas de vez en cuando o porque hay que desbalancear la vida, hay que entregarse casi 24 horas. Bueno, famoso y lo no es famoso porque trabaja de lunes a domingo y no le gusta que la gente no trabaje el domingo y en fin. Y yo me acuerdo, a lo mejor te acuerdas de la historia de Tony Hayes, quien fue el fundador de Sapos, que trabajaba como loco, murió hace un par de años en una cosa rara, pero trabajaba como loco. Un día se le ocurrió ir de vacaciones al Kilimanjaro, a subir al Kilimanjaro, estuvo a punto de morir y a partir de esas vacaciones, él decía, las vacaciones te pueden matar, así que no vuelve a tomar vacaciones. Sí, tienen, como decías, tienen la cabeza de manera distinta, pero de alguna manera tienen la vida, tienen que desbalancear su vida, es muy difícil. Es que además es una competencia en el que si no, si no desbalanceas, viene otro que si está dispuesto a hacer el sacrificio y te gana. Así es. Entonces, de forma natural, el que gana es el más desbalanceado de todos, porque es que hay que asumir los sacrificios. Por eso yo cuando se ponen como modelos de, de nuevo, volvemos a lo mismo, modelos de éxito, digo, pues depende cómo consideres el éxito. Claro. No, no es una vida que yo quisiera para mí. Seguramente la mía no, no la quisieran ellos para ellos. Pero oye, cada uno a lo suyo, no hay ningún problema. Gracias por seguir con nosotros. Estoy platicando con Raúl Hernández. Raúl, vamos a entrar a una parte de la entrevista con preguntas un poco más rápidas. Lo que quiero aquí es entender tu mentalidad un poco como profesional. Ya en la primera parte nos dejaste muchísimos consejos, tips, herramientas para utilizar las redes sociales como lo que son, como una buena herramienta para desarrollarnos hasta profesionalmente, pero siempre poniendo ojo en lo que decías tú también desde el inicio de la conversión. Hay que tener un objetivo, hay que ver qué es lo que queremos y entonces en esa medida cómo las vamos a utilizar. Pero ahora lo que me, lo que te quiero preguntar y me interesa también mucho esto porque tú hiciste el cambio de trabajar en un mundo corporativo a un mundo independiente que es muy complicado trabajar de manera independiente, acertarte frente a la computadora y generar ingresos a partir de tus ideas. Me gustaría saber cuál es el hábito personal, que a lo mejor es muy barato, a lo mejor no cuesta nada, a lo mejor se puede adquirir con puro esfuerzo, pero cuál es el hábito personal que consideras que ha sido el definitivo en tu carrera? Pues fíjate, a mí un hábito que me ha ayudado mucho y que me ayudó a poner, siempre hablo que es como un tutor, el tutor que es el palito que se le pone a poner los tomates para que vayan rectos. Para mí es un hábito, un conjunto de hábitos que tienen que ver con la productividad personal, los que tienen que ver con saber parar, saber identificar cuáles son tus prioridades, saber semana a semana identificar cuáles son las cosas que quiero hacer esta semana y que quiero impulsar ligándolas a ese objetivo mayor. Digamos que esa forma de trabajar, eso que está subyacente, me ayuda a que luego lo que sea que me plantee pueda ir adelante, incluso cuando no tengo ganas o incluso cuando... Porque vas conociendo mucha gente que son hojas movidas por el viento, que en función del impacto o de lo que otros pidan de ellos o de la semana que tengan, avanzan o no avanzan en los proyectos. Y el ser capaz de seguir un sendero que tú mismo te has marcado y no dejarte escabullir porque tienes implantados esas dinámicas de planificación y de revisión, a mí la verdad es que me han ayudado bastante y me han dado estabilidad a la hora de ir avanzando en mis proyectos. Pregunta, cuando trabajabas en el mundo corporativo, ¿te hacías el mismo trabajo que haces hoy como consultor? ¿Hacías ventas tú directamente, Rol, eras encargado de buscar clientes? No, no. Dime una cosa, yo creo que para funcionar como emprendedor, como autónomo, tienes que aprender ventas y te tienen que, bueno, tienes que encontrarles el gusto porque vendes en general liderazgo, creatividad, aprendizaje continuo, son cualidades y habilidades que necesita un emprendedor, pero también las necesita un CEO o las necesita un vicepresidente. Pero la diferencia, creo, no sé si estás de acuerdo, que la marca que te gusten las ventas, porque el que va a vender tu producto, tu proyecto, tus cursos, eso, si tú no lo compras primero y lo vendes primero, nadie lo va a hacer por ti. ¿Te costó trabajo? ¿Cómo hiciste para adquirir esa capacidad, esa habilidad? ¿Cómo lo haces ahora? Te diría que estoy en proceso. No es una habilidad que para mí haya sido nunca natural. De hecho, tengo cierta tendencia a la introversión, con lo cual eso de salir al mundo, no sé qué, a todo le veo sus fallos, con lo cual me cuesta tener confianza. Digo, oye, lo que yo te vendo es fantástico, no lo dudes, porque siempre digo, hombre, si me dices esto es verdad, pues a lo mejor no, ¿no? Entonces, yo, fíjate, la forma en la que he ido ganándome la vida a lo largo de los años, tiene mucho que ver con lo que decíamos antes, con el ser genuino, con el ser que en un momento determinado hacer un buen trabajo y dejar buenas sensaciones y que eso genere un boca a oreja, incluso con, recuerdo una vez que me pidieron un curso, ¿no? Y yo lo que respondí, ¿realmente es un curso lo que necesitas? Porque me pedían un curso de ventas, precisamente, para un perfil de retail, y yo les decía, es que a lo mejor dar un curso de ventas es tirar el dinero, y lo que necesitas es, pues, cambiar el sistema de incentivos, necesitas dotar de personal a las tiendas que no tienen, es decir, no penséis solucionar esto. Creo que esa honestidad acaba vendiendo, probablemente tarde más que el que un curso de ventas tengo el mejor para usted, y además te hago un descuento y un 10% es uno por comprar ahora, ¿no? Pero a mí encaja más con mi personalidad esa forma de vender. Me gustó mucho un libro, creo que era de Daniel Pink, ¿no? Que decía To sell is human. Sí, sí. Extraordinario, extraordinario autor, extraordinario libro, uno de mis favoritos. Vender no es una cosa de vendedores, vender es algo que hacemos todos, y tenemos que entender lo que, y a mí me cambió mucho el chip, porque yo siempre tenía las sensaciones a, uy, vender, uf, uy, yo, es que no. Y me dio, me hizo darme cuenta de que me paso el día vendiendo, y que tengo mi propia forma de vender, y está bien, no tengo que aspirar a ser un vendedor de coches usados para considerarme un buen vendedor. Mira, curioso que decías esto de que tiendes un poco más a ser introvertido, yo también soy, pero yo he aprendido que tenemos muchas ventajas como introvertidos, y tú me lo acabas de decir una vez más, por ejemplo, bueno, tenemos la capacidad de que como hablamos menos, escuchamos más, y para vender, eso es una cualidad. Y otra cosa que tenemos, como no te gusta muchas veces escuchar el no, de, voy a presentar esto, me va a decir que no, uno entiende a pensar de manera lateral, y echar a andar la creatividad, y cómo hago para que, entonces, por qué no le vendo esto mejor de esta otra manera. Así que, también ya habíamos hablado de eso, y la verdad es que también se puede crecer desde las cosas que parecen nuestras debilidades. Ahora, tú hiciste, tú empezaste a trabajar ya desde casa y eso, antes de la pandemia, pero a partir de la pandemia, has tenido que reinventarte una vez más, transformar tu rutina de trabajo, algo, estás haciendo algo distinto, nuevo, diferente, que te ayude a hacer mejor tu trabajo. Fíjate, yo, yo lo que, lo que he notado es que, en un entorno en el que todo el mundo hace teletrabajo, y todo el mundo hace videoconferencias, y todo el mundo, el uso de las herramientas que vas a hacer, y el impacto que tiene el usarlas bien, genera un salto de calidad con respecto al que simplemente se conecta, yo que sé, pues aprender a usar bien el Zoom, y las salas de minigrupos, y los breakout rooms, y las pizarras, y además, trabajamos en mural, y ponemos post-its, y no sé qué, es decir, el identificar qué herramientas pueden ser útiles en este contexto, y empezar a usarlas, al principio, con miedo, porque son herramientas que no se usan nunca, pero cómo trasladar, intentar trasladar esas dinámicas que antes se producían en presencial, trasladarlos al online, para mí ha sido útil, igual que el pensar, oye, pues tienes una buena cámara, tienes una buena iluminación, el impacto que eso genera cuando estás en una conversación, es muy grande, frente al que está con la ventana de contraluz, en contra picado, se le ve la papada, cuídate un poco, ¿no? Pues yo creo que son esas pequeñas adaptaciones a un medio que es parecido, pero no es igual al anterior, y hacer esos pequeños tweaks, creo que me ha ayudado en este proceso. Ya durante la conversación nos mencionaste por ahí a Seth Godin, ahora a Daniel Pink, me imagino que eres una persona que te gusta leer, así que esta pregunta es un poquito tramposa, pero nos gusta hacerlo porque habla mucho de de los invitados, es por favor recomiéndanos un libro, o si quieres una serie de televisión, un podcast, una película, lo que tú quieras, pero dinos por qué deberíamos de utilizarlo, con una fuente de inspiración o de información. Pues mira, en contra de recomendar lo último que haya salido, a mí me gusta recomendar a alguien que ya tiene más de 100 años publicado, que es a Carnegie, y su cómo hacer amigos e influir en las personas, porque me parece un libro tan brutal en términos de ayudarnos a entender cómo interactuar con otros, que además desafía, yo que tengo una mentalidad como muy racional, y las cosas deberían ser así, y cuando vas viendo decir, uy, no somos tan racionales, y a la gente lo que le gusta es que la trates bien, y discutir con alguien no sirve para nada, porque en el fondo entras en controversia y ya no están abiertos a ti, te abre la mente a interactuar con otros, y eso es útil, como decíamos antes, para el liderazgo, para las ventas, para el trabajo en equipo, para la formación, para lo que tú quieras, por eso creo que es un libro que merece mucho la pena, a pesar de ya tener sus años, y que los ejemplos, pues puedes decir, ya no, ya no aplican, pero es que habla de la condición humana, y la condición humana es permanente. Es exactamente lo mismo, no hemos cambiado en, no sé cuántos millones de humanos como seres humanos, pero nuestra civilización, dos mil y tantos, bueno, más, no hemos cambiado mucho, nuestras necesidades siguen siendo básicamente las mismas, así que tenemos que más o menos satisfacerlas, más o menos de la misma manera. ¿Se te ocurre, tienes por ahí un par de recomendaciones de alguien que deberíamos seguir en redes sociales? Con todo esto que hemos hablado, ojo, sigo a fulano, me gusta, deberían de seguirlo, nos puedes recomendar a algunas personas que deberíamos de seguirlo, para no nada más seguir este, cosas que a lo mejor no nos nutren tanto. Pues mira, a mí hay alguien que me gusta mucho desde que se dio a conocer, que es Tim Ferriss, Tim Ferriss, me gusta el equilibrio que hace entre su curiosidad, que es muy amplia, la profundidad con la que trata los temas, con esa parte genuina suya, que además ha ido evolucionando, es decir, empezó siendo una que estoy yo, miradme, no sé qué, y a medida que han ido pasando los años se ha hecho mucho más vulnerable, ha contado episodios de su vida complicados, ha hablado de sus depresiones, de sus abusos infantiles, papá, entonces yo creo que es que es una persona que además da mucho a través de su podcast, da muchos contenidos y abre muchos hilos de reflexión, y a mí me parece un tipo, no porque su presencia en redes sociales sea como muy ejemplar, a mi gusto solo hace que regurgitar sus contenidos, pero es que sus contenidos son muy buenos, es forma de, entonces en ese sentido me parece un tipo muy recomendable. Seguramente, es otro de los favoritos aquí del podcast, yo lo sigo en redes sociales, lo único que no puedo es escuchar su programa, porque dura a veces hasta tres horas, y me cuesta mucho. Fíjate, el problema que tengo yo con él no es tanto que dure, porque si lo tengo que cortar en tres paseos, lo corto en tres paseos, pero salgo de cada programa suyo con diez recomendaciones de libros para leer, y digo, no, no, ya no me da la vida para todo esto, lo recomiendo. Totalmente de acuerdo, bueno, pero lo dejaremos, recuerden, dejaremos estas recomendaciones en las notas del programa. Ahora, como me gusta mucho hablar con los invitados al final en esta dinámica, porque habla mucho de ellos, además de que durante la conversación se deja mucho ver de quiénes son como personas, pero como sabes, este programa se llama inconfundiblemente, así que me gustaría saber qué o por qué Raúl Hernández es inconfundible. A ver, probablemente el inicio de esta respuesta ya sea una muestra de lo que voy a querer decir, no creo que nadie sea inconfundible, creo que todos somos bastante. Yo creo que tengo un punto de pies en el suelo, que muchas veces es un contrapunto, ¿no? Cuando todo el mundo está subido en la dinámica del postureo, de alabar todos acríticamente algo, yo siempre soy el que dice, esto no le veo sentido. Hay gente que le dice sentido común, o hay gente que le dice sensatez. Yo el otro día me definía, hablando con una persona, digo, yo soy muy de pueblo, soy muy de andar por casa, soy muy de... Entonces, hay cosas del mundo corporativo, del mundo, incluso de las redes sociales, de las noticias que digo, es que lo veo de otro planeta. O sea, dame cosas. Y creo que eso se traslada mucho a las cosas que hago y cómo las hago, a cómo me relaciono con la gente, a cómo llevo las ideas. No porque no las lleve a lo conceptual, pero dame ejemplos concretos, que sea masticable, que sea, en fin, para el común de los mortales. Diría que eso es a lo mejor el tipo de cosas que más me pueden, que más pueden llamar la atención de mí. Bueno, me parece, me parece que aunque decías al principio de la respuesta, que no somos inundentes, yo creo que sí, que todos tenemos algo distinto y seguramente algo de eso hay en ti. Hoy hemos, has dejado muchísimas ideas, consejos, incluidos, recomendaciones, pero si tienes la oportunidad de que las personas ya nos oyeron algún tiempo, si tienes la oportunidad de que se queden con un mensaje de esta conversación, que escuché todo el tiempo, pero mira, me llevo esto de esta conversación, ¿con qué te gustaría que se queden? Que no te tengan miedo a las redes sociales, y en general, que no le tengan miedo a mostrarse como son, tanto en redes sociales como en la vida real. Que la vida es cortita como para andar intentando encajar en moldes ajenos, y que merece la pena mostrarse como uno es, porque es como vas a atraer a las personas que realmente encajan en tu vida. Mostrando una fachada, o no mostrándote en absoluto, es muy difícil que atraigas al tipo de persona que realmente encaja contigo. Buenísimo, qué buen consejo, así deberíamos de ser todos, todos los días, fuera y dentro y fuera de las redes sociales. Raúl, muchas gracias por dedicarnos tiempo, compartir ideas, consejos, experiencias, todo, por favor. Antes de despedirnos, dinos, para que nos dé un poco de envidia, ¿dónde estás? ¿En qué región de España estás? Y platícanos un poco de la gastronomía de ese lugar. Pues mira, yo vivo, esa es otra de mis peculiaridades, yo no vivo en Madrid, no vivo en Barcelona, vivo en Aranda de Duero, que es un pequeño pueblo al norte de Madrid, a unos 160 kilómetros, que es conocido como, de hecho estamos en la ribera del Duero, zona de vinos muy reconocidos, zona de cordero muy rico, zona de morcilla muy rica, y zona también, de las que están llamándose la España vaciada, y que lucha pues porque no se vacíe, ¿no? Por defender este entorno rural, que en fin, no es que andamos pastoreando ovejas por las calles, pero tenemos que buscar un equilibrio, que no todos sean las grandes urbes, que no todos sean, que aquí también se pueden hacer cosas interesantes y sobre todo se puede vivir muy bien, y que creo que es a lo que deberíamos aspirar todos. Y decías que no eres inconfundible, cuando todas las personas están yendo a las ciudades, tú te regresaste de las ciudades, porque efectivamente no es un problema grave de España, pero Italia lo está viviendo, y muchos otros países, principalmente Europa, donde los pueblos están quedando vacíos de gente joven, y necesitan regresar. Además, todo, poco a poco, después de haber vivido el péndulo de la globalización hasta la punta más allá del lado derecho, el péndulo empieza a regresar otra vez hacia el centro, seguramente poco a poco regresaremos a los lugares de donde salimos, de donde deberíamos, muchas veces, de donde no debíamos haber salido, pero bueno, antes de irnos... Yo aquí os espero. Antes de irnos, dinos, ¿dónde podemos saber más de ti, de tu trabajo, dónde te seguimos? Pues mira, lo más fácil es mi web, que es raúlhernándezgonzalez.com, y de allí hay enlaces a todo lo que haga falta. También en Twitter, en Instagram, en YouTube, soy Raego, que son las dos primeras letras de Raúl Hernández González, Raego. Así que por ahí soy fácil de encontrar. Si ahora están haciendo algo más, están caminando con su mascota, están haciendo ejercicio, corriendo, preparándose para un maratón, no se preocupen, regresen más tarde a las notas del programa, ahí les dejaremos todo anotado, las ligas directas a los enlaces y a las redes sociales de Raúl y a su página. Raúl, un abrazo muy grande, espero que la próxima vez sea en persona tomándonos uno de esos buenos vinos. Aquí te espero, Julio, ha sido un placer, muchas gracias. A todos los que nos escuchan con esto terminamos la entrevista con Raúl Hernández. Les recuerdo que todos sus consejos, ideas, recomendaciones y absolutamente todo lo pueden encontrar en las notas de este programa. Gracias. 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 Gracias.